Que milagro Julián Muñoz dice Oye si vamos No Ay yo pienso que Dice No son tan inútiles las noches que te di Y como dice vamos Te marchas y que Yo no puedo discutirte no Lo sabes y lo sé Al menos fíjate Solo esta noche Promételo no tomarte Estar segura Tal vez es que me voy Si te hago sola Porque con eso esa sonrisa La definitiva Tu sonrisa Que a mí mismo Me abrió tu paraíso Se dice que Se dice Con cada hombre Hay una como tú Pero Pero mi sitio Lo jugarás con el culo Igual mejor que no lo jugo Porque sabes agachar la mirada Y me pides Que sigamos siendo amigos Amigos para que Maldita sea Con amigos lo perdono Pero yo Dicamos Puede parecer banales Mis instintos naturales Hay una cosa que Yo no te he dicho aún Solo por eso Tú me ves hacerme el duro Para sentirme Un poquito más segura Y si no me ha venido Es decir Que he fallado Recuerda que también De aquí Te he perdonado Y el cambio tú Dice lo cierto Yo no te quiero Si tú me vas Con esta historia Te he perdonado Yo no mando El italiano Pero tú sabes Que está lo de corazón Yo no te quiero Si tú no quieres Te lo prometo Repito Tú no te hiciste Pero amigo No Por mucho que yo quiera Estar junto a ti Es lo que más quisiera Y no se puede Lo entiendo Con menos Pero Conocerías Que me conocieras Hay una cosa Que yo no te he dicho aún Una cosita Mamá De mi problema Sabes que Se llama Tú Y solamente Tú Solo por eso Tú me ves Hacerme el duro Para sentirme Un poquito más segura Y si no quieres Y si no quieres Ni decir En qué fallo Recuerda que También Aquí Te he perdonado Y el cambio tú Dice lo cierto Yo no te quiero Si tú me vas Cuántas historias Te quiero Como te digo ahorita Yo no falto El italiano Por eso Te lo voy a decir A los mi hermano Si todo está Tú no eres Si todo está Viento en boca Dime que no te toca Si todo está Tú no eres Si todo está Viento en boca Dime que no te toca 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 Si tú no quieres Que te sobe jamás Ay tú no eres Tranquila Que todo está Viento en boca Ay yo Ay tú no eres Ay tú no eres Si tú no quieres Que te toques Ay tú no eres Si tú no quieres Que te toques Ay tú no eres Tampoco que te peces Ay tú no eres Súbete Ay tú no eres Dime que no te toca 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 ¡Suscríbete!